Buenas tardes. Lo primero, daros la bienvenida y agradecer que esta tarde de viernes esté aquí acompañándonos. Yo voy a ser muy breve porque quiero dar paso muy rápido al ponente de esta tarde. Este proyecto está financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, dentro de un programa, de un proyecto más genérico que se denomina Educación para el Desarrollo. Entonces, es de justicia agradecer el apoyo de nuestra Agencia Andaluza de Cooperación, asimismo a la Facultad de Ciencias Políticas. Y, como os comenté, quiero ser muy breve porque tengo mucha interés en pasarle la palabra a nuestro ponente Enrique Guerrero, que es miembro de la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo. Voy a hacer una reseña muy breve y muy rápida. Como conocéis, es compañero vuestro, doctor en Ciencias Políticas y es miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. A nivel político, es miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español y ha desarrollado distintas funciones a nivel de Gobierno Nacional, como secretario general técnico del Ministerio de Educación, subsecretario de Educación y Ciencias, director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, por la fecha, creo que la época del presidente Zapatero. Y en los últimos años ha desarrollado distintos puestos en instituciones de la Unión Europea, como secretario general de la Delegación Socialista Española, vicepresidente primero encargado de Asuntos Parlamentarios del Grupo de Sostenibilidad y Desarrollo. Tienen una serie de condecoraciones, solo digo una, como es la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. Y tengo aquí un currículo muy extenso, pero como lo conocéis, tenéis la suerte de que te conocen, no voy a seguir con el currículo. Y lo más importante, vamos a pasar directamente a la conferencia sobre innovación para el desarrollo. La política de cooperación al desarrollo de la Unión Europea en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Bueno, gracias por la presentación. A ver, en cierta manera, como continuación a lo que estábamos hablando esta mañana, la Unión Europea en los últimos diez años ha vivido lo que se llama una policrisis. Es decir, empezamos con una crisis financiera que no solamente afectó a la Unión Europea, sino que afectó prácticamente a todo el mundo. Esa crisis financiera se transformó en una crisis económica, con un mal resultado en el crecimiento, en el empleo y en la generación de bienestar. Esa crisis económica se transformó en una crisis social con ganadores y perdedores, pero sobre todo con perdedores, con políticas de austeridad que dañaron a muchos ciudadanos de la Unión Europea. Y esa crisis social, al final, ha desembocado bastante en una crisis política. Una crisis política de la propia Unión Europea, que no ha dado el salto adelante que se le exigía para dar respuesta a lo mal preparada que estaba para la crisis que vino en el año 2008, pero también a crisis particulares dentro de los Estados miembros de la Unión Europea, el surgimiento de numerosos partidos no ya solamente extremistas o xenófobos, sino anti-europeos. Es decir, lo que en décadas anteriores, en algunos casos, se conocía como euroescepticismo, es decir, países o partidos que no eran particularmente europeístas, en este periodo se ha transformado en eurofóbicos. Es decir, partidos que construyen su relato político y su llamada a los electores en su oposición a la Unión Europea. Y esos partidos políticos, aunque quizá os sorprenda un poco lo que voy a decir, están mayoritariamente en la derecha, pero no exclusivamente en la derecha. Es decir, también hay partidos en la izquierda que, como respuesta a una crisis o al conjunto de crisis que hemos vivido, han renacionalizado su propuesta política. Han empezado a defender que la soberanía es un concepto nacional y que, por lo tanto, recuperar la soberanía es una opción para los electores que, en términos de sociología o incluso de psicología política, se puede explicar de la siguiente manera. Hay una globalización muy importante, en esa globalización está cambiando casi todo. Esa globalización no está bien gobernada, no hay instrumentos globales para gobernar el movimiento de capitales, el movimiento de personas, la transformación tecnológica, la digitalización, la robotización, la evasión fiscal, en fin, una serie de fenómenos que no somos capaces de gobernar desde una perspectiva global. Y hay partidos que proponen que, puesto que esa defensa a los ciudadanos no se puede poner en práctica de una manera global, vuelva a ser puesta en práctica por los gobiernos nacionales, una renacionalización de las políticas. Esta es la típica propuesta que es absurda desde el punto de vista operativo. No hay ningún país de la Unión Europea que realmente pueda sobrevivir en un mundo globalizado actuando por sí mismo, no solamente porque hay fenómenos como el cambio climático, como la revolución tecnológica, que no son fenómenos que cada país pueda abordar por sí mismo, sino porque además, como esta mañana os apuntaba respecto de lo que somos en población o lo que somos en Producto Interior Bruto dentro de la Unión y que a los efectos de grabación somos el 0,7, perdón, el 7% de la población mundial y algo más del 20% de la economía mundial, si somos la Unión Europea, pero si cada uno de los países de la Unión Europea actúa por sí mismo, somos prácticamente nada. Es decir, en el año 2030 solamente habrá un país de la Unión Europea que figurará entre los 10 países con mayor Producto Interior Bruto del mundo, que será Alemania, y en 2050 ninguno. De manera que o actuamos conjuntamente como Unión o no seremos capaces de dar respuesta a los retos que tenemos. Bueno, en ese contexto, algunas de las respuestas que ha dado la Unión Europea podemos considerarlas positivas, como por ejemplo, la Unión Europea ha aprobado la Unión, luego los países no lo aplican, volvemos a lo que ya hemos discutido, una tasa sobre transacciones financieras internacionales, que muchos dentro de la Unión Europea y dentro del Parlamento hemos defendido que aquello que se obtuviera a través de esa tasa fuera dedicado específicamente a cooperación al desarrollo. A su vez, hemos conseguido como Unión Europea un acuerdo nuclear con Irán, que es un factor de estabilización importante en el mundo. Hemos impulsado el Acuerdo de París sobre el cambio climático, que es la respuesta sustantiva a ese reto sobre el calentamiento global. Hemos legislado contra los paraísos fiscales y, de hecho, hay algunos pequeños avances en la transferencia de datos entre los distintos países que forman parte de la Unión Europea y también con países exteriores que, en el caso de que no cooperen, están sometidos a restricciones en el ámbito comercial. Hemos regulado algo que es muy importante desde el punto de vista de la cooperación al desarrollo, que es la lucha contra o el control de los minerales de sangre, es decir, minerales en África, en un contexto de confrontación que luego son vendidos a los países más desarrollados. En fin, hemos hecho numerosas cosas en ese campo, pero también tenemos grandes deficiencias. Una de ellas es, obviamente, la Unión Europea se debilita con la próxima salida del Reino Unido. El Reino Unido es la segunda economía de la Unión Europea, por tanto, la salida del Reino Unido afecta a la Unión Europea como actor global, es una potencia en cooperación al desarrollo, como os he dicho en la sesión anterior, es probablemente el país europeo de mayor dimensión en lo que se refiere a la cooperación al desarrollo. Hemos visto el fracaso en la respuesta a los movimientos de migración y de refugiados dentro de la Unión Europea, hemos visto el daño social que ha causado la política de austeridad y, en síntesis, podríamos decir que hoy la Unión Europea no es mucho más rica de lo que era en 2008, pero es más injusta. Es decir, hay menos convergencia entre los países de la Unión Europea y dentro de cada uno de los países hay más desigualdad entre los distintos sectores sociales. Conviene recordar que hay en torno a 125 millones de europeos que están en riesgo de pobreza o en situación de pobreza, y esto significa prácticamente uno de cada cuatro ciudadanos europeos. Esto que ha sucedido en la Unión Europea, hay que ponerlo en el marco de qué papel ha jugado la Unión Europea en el establecimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y por qué ha jugado ese papel. Porque esta misma década que acabo sucintamente de describir, ha visto cómo el multilateralismo se ha debilitado continuamente. Cómo, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio es incapaz de regular los acuerdos comerciales entre los países, cómo Estados Unidos ha abandonado algunos de los acuerdos comerciales que tenía con el Pacífico y ha bloqueado los acuerdos comerciales con la Unión Europea, y cómo, además, todas las instancias que definen el multilateralismo, Naciones Unidas, la lucha contra el cambio climático, todo esto ha sido muy debilitado por la política de la administración Trump y por el surgimiento de gobiernos de carácter similar o claramente autoritarios, sea en Brasil muy recientemente, pero mucho antes en Turquía, en Rusia, en China, y más recientemente en Italia o en el caso, como digo, de Brasil con las últimas elecciones. Y en este mundo que ha estado sometido a esta crisis intensa o a este conjunto de crisis en la última década y en el que se ha debilitado el multilateralismo, cuyo elemento fundamental es Naciones Unidas, es decir, el sistema de Naciones Unidas, la Unión Europea ha querido jugar un papel protagonista y ha jugado un papel protagonista en la definición de objetivos de desarrollo sostenible con un horizonte 2030, con una aplicación al conjunto de la humanidad y, en ese sentido, con una visión de la globalización, por una parte, más equilibrada y, por otra parte, más comprometida, no solamente con elementos de calidad de vida, sino también de sostenibilidad de cara a las generaciones futuras. El Parlamento Europeo elaboró un informe sobre los... antes de que se aprobara los objetivos de desarrollo sostenible, ese informe sirvió de base a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y a la Comisión Europea cuando en la Asamblea de Naciones Unidas o en las instituciones correspondientes de Naciones Unidas se aprobaron estos objetivos de desarrollo sostenible, que, como probablemente todos vosotros sabéis, son 17 objetivos, 169 metas asociadas, etc., etc., y con una diferencia muy sustancial respecto de los objetivos del milenio que fueron establecidos en el año 2000 y cuyo periodo de conclusión era exactamente en 2015, el mismo periodo que se iniciaba con la frontera 2030 con los objetivos de desarrollo sostenible. El elemento fundamental es que en 2000 se apostaba básicamente por apoyar a aquellos países que tenían básicamente un nivel de pobreza, de subdesarrollo, de problemas relacionados con la salud, de mortalidad infantil, de violencia, de numerosos campos, pero desde una perspectiva que casi podríamos decir cooperativa, pero paternalista, es decir, los países ricos decidíamos apoyar a los países pobres para que avanzaran en los llamados objetivos del milenio. La gran diferencia de los objetivos de desarrollo sostenible es que partimos del hecho de que la humanidad es una, de que el planeta es uno, de que viajamos en el mismo planeta a través del espacio y que a todos nos compromete que ese planeta sea sostenible y que por lo tanto debemos apoyar a los países pobres para que avancen en la consecución de objetivos propios, pero nos obliga también a los países ricos, digamos, en desarrollar determinados objetivos sostenibles que nos benefician a nosotros, pero a la humanidad en su conjunto. Este proceso, como sabéis, esta agenda post-2015 tuvo también un marco institucional algo distinto, fue un marco institucional muy participativo, prácticamente duró una década la discusión sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Tú me dijiste que estuviste vinculado con Jeffrey Sachs, que jugó un papel importante en esta definición dentro de Naciones Unidas, pero que también comportó lo que se llamó una conversación global, en la que hubo 88 diálogos nacionales, hubo 11 diálogos temáticos y hubo una encuesta online en la que participaron más de un millón de personas. Por tanto, no solamente se trata de unos objetivos que compartimos globalmente, sino unos objetivos que, para su definición, han generado una conversación global, una participación de distintos sectores. Y que, a su vez, como podéis deducir, para su puesta en práctica, obliga también a la actuación de los distintos sectores nacionales, fundamentalmente obliga a los gobiernos nacionales, pero es imposible llevar a cabo estos objetivos de cara al año 2030 si no lo hacemos coordinadamente en el marco, en nuestro caso, de la Unión Europea y también más allá de Naciones Unidas. En realidad, el papel de Naciones Unidas, como sabéis, se concreta en el llamado foro político de alto nivel, en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas y en la Asamblea General de Naciones Unidas. En todos estos ámbitos del sistema de Naciones Unidas se proporcionan directrices, se comparten experiencias sobre las mejores prácticas a nivel mundial, se comparten datos y se ponen en marcha también revisiones nacionales para chequear hasta qué punto estamos acercándonos a ese cumplimiento en el año 2030. Conviene que os diga, sobre todo por vosotros, que sois más jóvenes, que para alguien de mi generación 2030 es algo que está muy lejos, pero para vosotros 2030 está a 11 años y dos meses y que por lo tanto no es tanto tiempo, sino más bien poco, para tratar de asumir en la realidad los compromisos y para poner en marcha políticas que nos lleven a ese cumplimiento. Esto os he dicho que obliga a los países, son los países, cada uno de ellos, los gobiernos nacionales, los responsables. Nosotros hemos, en el Parlamento Europeo, y yo en particular, planteado a la Comisión Europea que debería haber una estrategia común de la Unión Europea que obligara a la Unión Europea como tal a poner en marcha estos objetivos de desarrollo sostenible. Por una razón fundamental, porque como os he señalado, en los últimos 10 años, la Unión Europea ha divergido, más que convergido. Es decir, la distancia entre los países ricos y los países pobres de la Unión Europea se ha ampliado y la distancia dentro de los países también. Por lo tanto, es imprescindible que la Unión Europea como tal asuma una parte de la responsabilidad del cumplimiento y no solo de los gobiernos nacionales, porque de lo contrario estaríamos en un desequilibrio que sería, en cierto sentido, atacar la raíz de lo que estamos tratando de conseguir, que es avanzar todos juntos de una manera convergente y cohesionada hacia el cumplimiento de estos objetivos. Pero España, en concreto, el gobierno actual, no lo había hecho el gobierno anterior, algo tengo que decir a favor de mi partido, de mi gobierno, el gobierno actual ha nombrado una alta comisionada para la Agenda 2030. Una alta comisionada que está adscrita directamente al presidente del gobierno, que es Cristina Gallac. Cristina Gallac es una persona que tiene experiencia en la Unión Europea, donde trabajó con Javier Solana cuando era alto representante de política exterior y de seguridad común, y también en el sistema de Naciones Unidas, donde ha estado trabajando fundamentalmente con Michelle Bachelet, que durante mucho tiempo ha sido, en fin, la encargada de ONU Mujeres y que ahora también está trabajando en este campo dentro de Naciones Unidas. Pero también el propio sistema de Naciones Unidas está cambiando, está tratando de organizarse mejor para apoyar el cumplimiento de los objetivos. En noviembre del 2016, es decir, hace ahora dos años, la Comisión Europea presentó una comunicación. La comunicación es cuando la Unión Europea elabora un documento que remite, en general, a la opinión pública, a los gobiernos, a los actores, pero también, en este caso, al Parlamento Europeo, una comunicación sobre la relación de la Unión Europea con la cooperación al desarrollo con terceros países en lo que se refiere al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Una comunicación que tiene que ver con el nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo, que se adoptó en el año 2017, que ya se adapta a los objetivos de desarrollo sostenible, y con la negociación que ahora está en marcha para la renovación del Acuerdo de Cotonou. El Acuerdo de Cotonou, no sé si os suena mucho, poco regular, es un acuerdo que rige las relaciones entre la Unión Europea y los llamados países países de África, Caribe y Pacífico. ACP, junto con la Unión Europea, son 97 países, es decir, es una parte muy sustantiva del mundo, incluye toda África, incluye gran parte de los países asiáticos, incluye los países del Caribe. Esa relación se manifiesta en el Parlamento con una asamblea interparlamentaria África-Caribe-Pacífico con la Unión Europea, que nos reunimos dos veces al año, una vez en la Unión Europea y otra vez en alguno de los países del área ACP. El acuerdo de Cotonou concluye en el año 2020 y se está ahora en negociación y obviamente es un acuerdo que deberá incorporar este nuevo enfoque de trabajar conjuntamente y abandonar el enfoque de objetivos del milenio que era simplemente apoyar con políticas concretas de cooperación al desarrollo este o esta de esta materia en los países correspondientes. Como he dicho antes, el Parlamento Europeo que había aprobado un informe sobre los objetivos de desarrollo sostenible forma también parte del proceso de negociación de este acuerdo de Cotonou y ha intervenido también en la creación de un set de indicadores por parte de la Unión Europea para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, indicadores que podéis encontrar en la página de Eurostat. Os he dicho antes que el Parlamento en este sentido es mucho más ambicioso que los Estados miembros porque nosotros reiteradamente sí hemos pedido que haya una estrategia europea al respecto. A pesar de eso, a pesar de que partimos del hecho de que los objetivos de desarrollo sostenible nos afectan a todos también dentro de la Unión Europea, nosotros mantenemos la visión de que la lucha contra la pobreza y contra el hambre sigue siendo el objetivo prioritario de la cooperación al desarrollo dentro de la Unión Europea y que por lo tanto los presupuestos anuales que la Unión Europea aprueba deben seguir estando marcados por el objetivo del 0,7% del Producto Interior Bruto y que las perspectivas financieras plurianuales que son las perspectivas para siete años que la Unión Europea aprueba cada siete años y que ahora mismo están en discusión debería también abordar este compromiso o el cumplimiento de este compromiso. Hago al margen un comentario. Muchas veces los ciudadanos con razón acusan a la Unión Europea como tal Unión Europea de no responder a los problemas de la vida diaria de los ciudadanos. Dice no, es que Europa no cumple, Europa en fin aquí hay pobreza aquí hay este problema o este problema o este otro problema o falta de inversión o los jóvenes no tienen empleo la economía no protege a los ciudadanos el acceso a la universidad no está garantizado de una manera gratuita etcétera etcétera y qué hace la Unión Europea al respecto. Y yo en cualquiera de las charlas que doy siempre hago este comentario que os voy a hacer ahora. El problema de la Unión Europea son los estados miembros de la Unión Europea o sea no es Bruselas es París es Madrid es Roma es Copenhague es Berlín es Helsinki etcétera etcétera ¿Por qué? Porque los gobiernos nacionales se niegan a dar a la Unión Europea los medios económicos con los que la Unión Europea podría responder con políticas europeas a problemas de los ciudadanos en aquellos lugares de la Unión donde estos problemas existan. Os digo no sé si lo sabéis el presupuesto de la Unión Europea es no llega al 1% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea un país que vosotros y todo el mundo considera un país poco comprometido con políticas sociales etcétera porque es partidario del estado mínimo del estado más reducido como es Estados Unidos el gasto público en Estados Unidos es en torno al 30% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos el gasto público en España está cerca del 40% del Producto Interior Bruto de España y sin embargo el presupuesto de la Unión Europea es menos del 1% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea y cerca del 40% se gasta en política agraria común es decir subvencionando producción a los agricultores europeos algunos de los cuales se benefician en esta comunidad y además hay una eurodiputada de Granada que si me estuviera oyendo en estos momentos que es Clara Aguilera decía ¿por qué te metes con la política agraria común? lo que quiero señalaros con eso es que la Unión Europea con ese presupuesto no puede resolver para nada los problemas reales de los ciudadanos es absolutamente imposible aunque quisiera y que por lo tanto una de las grandes peleas para los próximos tiempos años o décadas si queremos seguir construyendo una Unión política europea digna de ese nombre y con la suficiente fortaleza para afrontar los problemas europeos tiene que cambiar la atribución de recursos nosotros hemos propuesto nosotros los socialistas quiero decir hemos propuesto por ejemplo que hubiera impuestos que directamente recolectara la Unión Europea y que lo destinara a políticas europeas impuestos medioambientales o impuestos sobre tecnológicas en fin últimamente incluso se está discutiendo hay un informe del Parlamento que además os aconsejo que lo busquéis y lo leáis que es sobre si deberíamos imponer algún tipo de fiscalidad a los robots en la medida en que los robots estén sustituyendo mano de obra estén sustituyendo a trabajadores que si están sometidos a un impuesto sobre IRPF o al impuesto sobre el trabajo de qué manera en fin podríamos que aquellas compañías que sustituían empleo humano por robots estuvieran también fiscalizadas en fin ese tipo de nuevas maneras de obtener recursos que fueran atribuidos a la Unión Europea para que la Unión Europea tuviera una capacidad de actuación suficientemente importante hasta ahora lo que ha hecho la Unión Europea en el campo de los objetivos de desarrollo sostenible es más bien evaluar en qué situación estamos más que adoptar políticas concretas para conseguir los objetivos en el corto espacio de tiempo que tenemos por delante y qué se ha hecho o qué aparece en la evaluación que hasta ahora ha hecho la Unión Europea esta evaluación muy reciente es de Eurostat en este año en el año 2018 en conjunto señala que la Unión Europea ha avanzado en el cumplimiento de los 17 objetivos en su conjunto avanzado en ello pero aparece que el hecho de que haya avanzado en uno o muchos objetivos no garantiza que lo haya hecho en todos y que hay algunos objetivos que han avanzado en cumplimiento mucho más rápidamente que otros os señalo qué es lo que dice ese informe dice que la Unión Europea ha logrado avances significativos este es el término que utiliza en realidad es un término que puede ser muy interpretado que significa avances significativos pero en fin avances significativos en salud y bienestar es el objetivo 3 en educación de calidad es el objetivo 4 en energía limpia y asequible objetivo 7 que ha tenido un progreso moderado que significa menos que avances significativos para la sostenibilidad de ciudades y de comunidades objetivo 11 para el consumo y producción objetivo 12 para la igualdad de género es decir aquí solo se ha producido un progreso moderado teniendo en cuenta que la mayoría de los presentes en fines del género en situación más desequilibrada ha moderado solamente el progreso en trabajo decente en partenariado con otros países es decir que en lo que se respecta a nuestra ayuda al desarrollo en el conseguimiento de los objetivos de países pobres de fuera de la unión solamente ha habido un progreso moderado en erradicación de la pobreza en una traducción en fin life land vida en la tierra bueno significa por contraposición de vida en el mar pero bueno para que nos entendamos en hambre cero en industria innovación e infraestructura y ha tenido un retroceso en la reducción de desigualdades esto es justamente lo que desde hace rato trato de meter en vuestra visión de la situación es precisamente porque si se deja a los gobiernos nacionales el cumplimiento de los objetivos siempre se producirá un incremento de las desigualdades dentro de los países de la unión y no se tiene información suficiente sobre agua limpia sobre el clima aunque podemos imaginar que dado el conjunto de países sobre todo de Estados Unidos que se ha desenganchado de los compromisos del acuerdo de París más que probablemente la situación del cambio climático estará en retroceso la vida bajo el agua la paz la justicia y las instituciones es decir que hay objetivos en los cuales se ha avanzado sin saber exactamente en qué punto estamos respecto del cumplimiento otros en que prácticamente se ha avanzado un poquito pero no demasiado y algunos en que hemos ido hacia atrás la posición del Parlamento Europeo es una posición muy insistente sobre el tema de la evaluación algo que en fin en términos de Bruselas se llama monitoreo por aquello del monitoring pero en fin para ser uso del español llamemos evaluación ¿por qué insistimos mucho sobre el tema de evaluación? básicamente porque no sabemos dónde estamos y como no sabemos dónde estamos es difícil saber cómo vamos a llegar a lo que pretendemos llegar es decir bueno hay frases más o menos hechas en todos los idiomas que dice en fin es difícil llegar a un sitio donde uno no sabe cómo llegar o donde no sabe exactamente dónde está el sitio al que quiere llegar y en ese sentido hay objetivos en los objetivos de desarrollo sostenible hay indicadores hay compromisos pero no sabemos en qué punto del trayecto en qué punto del tránsito estamos para llegar a ese a conseguirlos y por eso casi todas las recomendaciones del Parlamento van en la identificación de prioridades en todas las políticas sectoriales de la Unión Europea y en la coherencia de las políticas de la Unión Europea ahora volveré sobre la coherencia y como he dicho antes en la evaluación en los informes de perspectivas en un enfoque cualitativo y no solamente cuantitativo he hecho referencia a a a lo que se refiere a las digamos a la coherencia de las políticas de la Unión Europea esto es una pelea continua de la política de desarrollo sobre todo cuando se refiere a la ayuda de la Unión Europea a terceros países ¿qué significa la coherencia? significa que a cualquier país africano cualquiera da igual el país le ayudaríamos más eliminando barreras a la exportación de productos agrícolas de esos países a la Unión Europea que con el dinero que les damos para la cooperación al desarrollo a lo que he dicho de África sirve en general con casi cualquier país del mundo con los que nosotros cooperamos para el desarrollo pero la Unión Europea es no solamente una fortaleza para los movimientos migratorios es también una fortaleza proteccionista respecto de los países más pobres es decir nosotros protegemos nuestra agricultura de una manera que en términos económicos y de justicia nuestras relaciones con terceros difícilmente podríamos defender desde una perspectiva progresista aprovechando que en fin estamos entre amigos a pesar de la grabación os diré que por ejemplo esto se vive mucho en Andalucía cuando se llega a un acuerdo con Marruecos resulta que el gran problema del acuerdo con Marruecos son los tomates tomates en Murcia o tomates en Andalucía pero en fin imaginad la cantidad de tomates que hay que vender para compararse con un coche que le vendemos nosotros a Marruecos es decir brutal en nuestras relaciones que desde una perspectiva progresista es insostenible es cierto que la Unión Europea debe proteger a los agricultores de la Unión pero seguramente la manera de protegerles no es manteniendo en algunos casos producciones que no son particularmente sostenibles es decir fuera de Andalucía no sé algunos no tenéis por qué ser todos de aquí pero si alguna vez atravesáis Castilla-León Castilla-La Mancha y algunas otras zonas de España veréis que hay productos agrícolas que prácticamente ni se recogen girasol cereales etcétera que la Unión Europea paga simplemente por superficie sin que eso y eso mismo ocurre por ejemplo con la leche en Francia que tiene una superproducción o con la carne de cerdo en Holanda que tiene una superproducción es decir con el sector agrícola ganadero y eso nos hace ser extremadamente proteccionistas respecto de países pobres y les ponemos todo tipo de barreras comerciales que ayudaría más a su desarrollo que la ayuda que nosotros les proporcionamos hay dos aspectos en los cuales el mundo da camino hacia atrás el mundo y también la Unión Europea el mundo en general uno es contaminación del aire ya lo he dicho antes y el otro es sobrepeso y especialmente sobrepeso infantil hace dos semanas se ha celebrado una conferencia de la FAO en España en concreto en el Senado interparlamentaria con parlamentarios de todas partes del mundo también de España yo he estado presente en esa conferencia bueno en estos momentos hay más personas con riesgos sanitarios por sobrepeso en el mundo que personas en riesgo de morir por hambre teniendo en cuenta que hay unos cuantos centenares de millones de personas que están en riesgo de morir por hambre pero todavía hay más centenares de millones de personas cuyo problema es el sobrepeso y el sobrepeso se concentra fundamentalmente en países en vías de desarrollo o en países subdesarrollados porque el sobrepeso está asociado a la pobreza incluso en los países desarrollados cuando vemos algunas imágenes no diré de qué país da igual en los que vemos sobrepeso claramente establecido en la población si indagamos un poco más veremos que se concentra en sectores pobres en minorías raciales o en minorías de cualquier otro tipo religiosas etcétera etcétera es decir ese es el riesgo para la salud y para el desarrollo más evidente en estos momentos del conjunto de la humanidad no quiero con eso y por eso lo subrayo minimizar el riesgo de morir por hambre el riesgo de centenares de millones de personas hemos hablado de los 70 millones de personas desplazadas que hay en el mundo en situación de crisis humanitaria casi todas ellas están en situación de hambruna están en situación de riesgo de morir por hambre y en el mundo con personas infraalimentadas o cualquiera que fuera la terminología que utilicemos o mal nutricionadas son como he dicho centenares de millones pero la epidemia que está en marcha es la epidemia del sobrepeso que no es solamente obviamente el sobrepeso es una epidemia que está asociada a riesgo cardiovascular a riesgo diabético a riesgo de enfermedades de muchos tipos que como he dicho afectan a los más pobres entre otras cosas porque también son aquellos que tienen menos acceso a la sanidad cualquiera que sea el país en los cuales se encuentran en estos momentos todavía en el mundo hay cerca de 500 millones de personas en torno al 6% de la población mundial que se considera que seguirá viviendo en pobreza extrema en 2030 es decir que cuando cumpla el ciclo en el que deberíamos haber acabado con la pobreza en torno al 6% de la población mundial que es lo que es toda la Unión Europea en estos momentos más o menos seguirá viviendo en una situación de pobreza extrema y se calcula que en 2030 todavía habrá en torno a 850 millones de mujeres repito 850 millones de mujeres que se enfrentan a discriminación de oportunidades a victimización por la violencia etcétera etcétera por tanto voy poco a poco acercándome hacia el final de lo que se trata es de poner en práctica políticas concretas que aborden el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible que esas políticas estén integradas en las políticas generales de la Unión si pensamos perdón de cada país si pensamos en España pues que Cristina Gallag la alta comisionada tenga éxito en poner de acuerdo a los distintos ministerios a las distintas políticas para caminar en coherencia al cumplimiento de esos objetivos y que dentro de la Unión Europea los 27 países miembros que continuaremos después de marzo del año que viene seamos capaces también de coordinar nuestras políticas para conseguirlo dentro de la Unión para ello a nivel nacional también se necesitan planes por comunidades autónomas y por distintos niveles asegurar finalmente que cumplimos con el objetivo del 0,7% del que estamos bastante lejos tanto a nivel nacional como a nivel europeo conseguir conseguir en fin en esto como hemos hablado antes yo sé que tú sabes mucho más que yo conseguir que seamos capaces de reducir la aportación de gases de efecto invernadero en general que contribuyen al calentamiento global para 2030 nosotros propusimos nosotros el grupo socialista en el Parlamento Europeo una reducción del 40% para 2030 finalmente se ha probado un poco menos tengo que decir tristemente que se ha probado un poco menos porque algunas industrias fundamentalmente las automovilísticas han presionado para decir que son incapaces de cumplir esos objetivos porque suponen una una innovación que daña sus perspectivas de beneficio hay que decir en esto lo digo con cierta tristeza que España es un país netamente productor de automóviles la industria automovilística es la industria más importante de España y que eso está asociado a miles y miles y miles de puestos de trabajo y podéis imaginaros que hay presión no de la no sólo de las fábricas sino también de los sindicatos y de otros actores sociales para que se establezca una senda de cumplimiento de reducción de emisiones que sea una agenda más factible para los distintos sectores esto ya se hizo respecto de otro tipo de industrias muy contaminantes en el pasado por ejemplo cementeras y otro tipo de cuestiones y bueno vamos avanzando pero de todas maneras siempre hay que abrir un paréntesis para defender a la Unión Europea comparativamente con el resto del mundo nosotros somos de lo mejor no somos buenos pero somos de lo mejor es decir no somos el Barça pero podemos llegar a ser no sé si estos serán del Betis o del Sevilla porque el Granada creo que está en segunda pero en fin o del Granada cuando el Granada cuando esté en primera ¿no? Bueno hay un comentario último que quería hacer porque creo según me han dicho porque yo no soy un experto en esto que voy a bueno yo no soy un experto en nada lo cual me da cierta perspectiva para poder hablar de casi todo y luego haré un pequeño paréntesis sobre mí mismo pero que es el tema de la salud a mí me han dicho que en esta universidad que en esta universidad y a través del Centro de Iniciativas de Cooperación y Desarrollo habéis trabajado bastante con temas relacionados con la salud los objetivos la evaluación que hemos hecho hasta ahora en los países señala en los países europeos señala que estamos en peor situación en aquellas enfermedades no transmisibles incluida la salud mental las enfermedades cardiovasculares y la diabetes así como en factores de riesgos prevalencia del tabaquismo consumo de alcohol obesidad etcétera hay que señalar que se discute el término yo lo he escuchado últimamente de enfermedades no transmisibles porque se señala que si por ejemplo tú eres pobre tu familia es pobre algunas de estas enfermedades no son genéticamente transmisibles pero son socialmente transmisibles porque ha sido alimentado y ha sido educado en un contexto de hábitos de vida que en realidad te transmiten esas enfermedades aunque no proceda de ningún tipo de infección o no proceda de ningún tipo de movimiento de carácter genético os he dicho antes que yo no era en fin un experto en este tipo de cosas y que eso me daba cierta ventaja comparativa la ventaja comparativa es que cuando has hablado de que he hecho yo en el pasado yo en el pasado he tenido un tipo de responsabilidades que son un caramelo o tabletas de chocolate negro a quien le gusta el chocolate negro para cualquier licenciado en ciencias políticas yo he sido subsecretario de educación ministerio de educación y ciencia he sido secretario de estado de relaciones con el parlamento que es el sitio mejor que puede tener un alguien que ha trabajado en el campo de ciencias políticas porque es la relación entre el parlamento y el gobierno en estas dos responsabilidades todavía fue en época Felipe González pues soy muy mayor es un tipo ya para el arrastre y he sido director adjunto del gabinete de un presidente del gobierno cuya función fundamental era escribir discursos eso que se llama speech writer en inglés que es una profesión muy apreciada fuera de nuestras fronteras y muy ocultada dentro de nuestras fronteras a ningún presidente de gobierno ministro etcétera consejero autonómico presidente presidente autonómica etcétera le gusta admitir que aquello que ha dicho en el parlamento hay otro que se lo ha escrito o que ese discurso magnífico que ha dado en la asamblea general de naciones unidas donde ha presentado el proyecto de alianza de civilizaciones se lo ha escrito otro tipo o cosas por el estilo como yo he escrito no digo decenas ni centenares miles de discursos soy alguien o he sido alguien seguramente estoy perdiendo ya porque ya llevo nueve años en el parlamento europeo que tiene una visión un poco general un poco amplia porque solo si se tiene esa visión amplia o esa visión general se puede tener un enfoque integral que es el que debe corresponder a un ministro o a un presidente del gobierno cuando expresa una política de su departamento o una política de su país si vais a los discursos parlamentarios de Javier Solana como ministro de Educación o de Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro de Educación o de Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro de la presidencia rápidamente si tenéis alguna capacitación lingüística veréis que la pluma es la misma y no siempre no siempre pero en gran medida es la mía y por tanto en fin con esto no concluyo porque sería absurdo que concluyera hablando de mí mismo pero lo que quería decir con ello es que no creo haberos descubierto nada justamente porque no soy un experto en objetivos de desarrollo sostenible lo soy más en ayuda humanitaria creo que lo habréis notado probablemente esta mañana pero lo suficiente como para ser un miembro activo de la comisión de desarrollo del parlamento europeo y saber dónde estamos en lo que se refiere a los objetivos de desarrollo sostenible concluyo diciendo que estamos ahora negociando las perspectivas financieras plurianuales la perspectiva no es buena la perspectiva de las perspectivas no es buena y no es buena por muchas razones porque los estados miembros se resisten a aprobar más recursos para la unión europea pero además porque no vamos a ser capaces de aprobar estas perspectivas que han de entrar en vigor el 1 de enero de 2021 está todavía un poco lejos no vamos a ser capaces de aprobarlas antes de que acabe esta legislatura y lo que se espera para la próxima legislatura es que la composición del parlamento sea peor que la composición actual es decir que la presencia de eurófobos de extremistas sea mayor de la que es actualmente y que la presencia de las grandes familias políticas del parlamento europeo los conservadores los liberales los socialistas la izquierda democrática a la izquierda de los socialistas quiero decir sea menor de lo que es actualmente y como el parlamento europeo tiene que dar su consentimiento y luego negociar con el consejo las perspectivas financieras el panorama que tenemos ante nosotros no es un panorama especialmente prometedor cuando se aprueben estas perspectivas estaremos ya seguramente en el año 20 y estaremos a 10 años del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y en fin como no empujéis mucho los que sois jóvenes etcétera etcétera veo difícil que seamos capaces de alcanzarlo muchísimas gracias lo más importante vamos a aprovechar que tendremos aquí y vamos a pasar a una ronda de preguntas ya sabéis que si no preguntáis yo sigo hablando y si no hablo yo esto quería preguntarle porque había mencionado hace nada sobre la relación que tiene la unión europea con los países africanos pero un punto que querría saber que no ha mencionado es la relación que tiene la unión europea con la unión africana cuáles son las medidas que cree que debería tomar la unión europea en cuanto a lo que es el desarrollo de la propia unión africana y de alguna manera cuál es su visión a nivel general a medio plazo digamos unos 15 años sobre la unión africana gracias quería preguntarle cuál es su visión sobre la publicación el año pasado del libro blanco de los escenarios posibles del futuro de la unión europea si ha habido alguna novedad al respecto o si todavía sigue la incertidumbre hola yo quería preguntarle porque al principio de la conferencia usted citaba que algunos partidos de más a la izquierda que los socialistas también se embarcan en la salida y la soberanía nacional por fuera de Europa citando a Julio Anguita creo que un gran referente siempre cita que la necesidad de construir una nueva Europa no de romper Europa entonces quería saber cuál es su postura y qué modelo de Europa si está usted de acuerdo en esto defendería pues vamos a contestar estas preguntas y luego bueno voy a empezar por los escenarios porque me parece que es una pregunta más general sobre la unión europea el presidente de la comisión Jean-Claude Juncker efectivamente hace un año en un debate sobre el estado de la unión debates que se suelen celebrar en el mes de septiembre en un plenario de Estrasburgo presentó distintos escenarios sobre el futuro de la unión europea los distintos escenarios aunque eran seis se resumen en tres básicamente para que nos entendamos ¿no? uno volver hacia atrás es decir volver hacia retrotraer soberanía hacia los estados nacionales dicho de otra manera que la unión europea sea menos de lo que es actualmente y que los estados nacionales recuperen soberanía que han transferido a la unión europea sobre este esta transferencia conviene decir que nadie ha cedido de un estado miembro a un ser extraño que se llama unión europea porque en la unión europea cada estado miembro forma parte del consejo europeo a través de su primer ministro o presidente del país y por lo tanto toma decisiones en el ámbito europeo cada país europeo tiene un comisario y por tanto forma parte de la comisión europea y cada país europeo tiene parlamentarios europeos dentro del parlamento europeo o sea no es que los estados nacionales hayan cedido a un ser a un ente externo a ellos soberanía sino a un ente que les incluye y que por lo tanto ejercen colectivamente la soberanía que cada uno de los países ha transferido a ese ente colectivo el primer escenario sería dar marcha atrás que algunas cosas que hoy son competencia de la unión europea fueran competencia de los estados nacionales pongo un ejemplo acuerdos comerciales ahora mismo los acuerdos comerciales son competencia de la unión europea los acuerdos que alcanza la unión europea hay dos tipos de acuerdos no me voy a meter en esto porque sería liarlo más pero digamos que algunos gobiernos desearían acordar bilateralmente ellos y no formar parte pero claro si uno pertenece a un mercado único económico no es imaginable que cada uno de los países tenga un acuerdo comercial distinto con un tercer país fuera de la unión pero hay partidos y gobiernos dentro de la unión europea que si desearían esa vuelta atrás el segundo tipo de escenario no digo escenario dos de los seis el segundo grupo sería avanzar más o menos como ahora mismo está funcionando la unión europea mejorar un poco las instituciones de la unión hacer algo más transparente el funcionamiento institucional de la unión mejorar un poco la participación de los ciudadanos en el diseño de las políticas de la unión etcétera etcétera el tercer escenario es que la unión europea sea una unión política de verdad es decir que sea una unión que nosotros podamos identificar con lo que hoy identificamos en un país es decir una unión donde por sufragio universal directo de los 500 millones de ciudadanos europeos se elige el presidente del consejo europeo que es al mismo tiempo el presidente de la comisión europea y que por lo tanto es el presidente del gobierno de la unión europea con un parlamento que es el parlamento de la unión europea y que por lo tanto controla al gobierno elegido por sufragio universal y que tiene un sistema de justicia como el equivalente a la corte europea de justicia con un sistema obligatorio para el conjunto tal esto desde el punto de vista institucional pero desde el punto de vista de las políticas con un presupuesto de la unión capaz de responder a las necesidades de la unión y desde luego con políticas de solidaridad y de defensa de la unión defensa en el sentido militar frente a terceros suficientemente potente este tercer escenario es el escenario más comprometido con la ayuda al desarrollo porque es un escenario en el que la unión europea tiene más coherencia tiene más presupuesto y por tanto puede ser más activa en la cooperación al desarrollo y por eso es el escenario que apoyan básicamente las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el campo de desarrollo es del 1 al 6 el escenario 6 es el escenario que defiende el grupo socialista en el parlamento europeo como grupo socialista pero que no necesariamente defiende cada partido nacional socialista dentro de ese socialismo europeo sobre la unión europea y una africana todos los años hay una cumbre unión europea unión africana bueno la relación no es especialmente intensa a nivel institucional no quiero decir que si te lo tuviera que explicar es más o menos que se reúnen como muchas veces vemos el consejo europeo está en día y medio hay una declaración previamente cocinada la declaración se parece sustancialmente a la del año anterior ha habido un speechwriter que se ha dedicado a copiarse a sí mismo en este caso no soy yo y bueno pues en el mejor de los casos se abordan algunas quiebras democráticas en África algún golpe de Estado alguna violación de derechos fundamentales en fin Robert Mugabe por entendernos ahora la Unión Europea al margen de la Unión Africana Unión Europea la Unión Europea sí ha aprobado la Comisión Europea en estos dos últimos años lo que se llama el Global Compact respecto de África que es llegar a la conclusión de que nuestra política de vecindad real es la política respecto de África que nuestros vecinos reales son África y que por lo tanto si queremos seguridad europea si queremos estabilidad europea y si queremos ser capaces de manejar los flujos migratorios y la política de refugiados tenemos que ser capaces de generar desarrollo y buena gobernabilidad en África y por lo tanto incrementar nuestras inversiones es verdad que hoy por hoy el tamaño de esos programas de inversión comparado con lo que necesita África es muy modesto África creo recordar que necesitaría crear en torno a 5 millones de empleos anualmente en estos momentos y crea no más allá de un millón de empleos es verdad que hay todo tipo de economía no regulada marginal como quieras llamarla pero vamos es un primer paso de concienciación por parte de la Unión Europea que o nos tomamos en serio el desarrollo de África o no es que África no se va a desarrollar es que nosotros vamos a tener problemas serios en el futuro el problema de la Unión Africana en una de estas políticas por ejemplo la política migratoria es que Marruecos no forma parte de la Unión Africana y el hecho de que Marruecos no forme parte es una debilidad en lo que se refiere a este tipo de cuestiones es verdad que tenemos relaciones bilaterales España Andalucía en concreto con Marruecos pero no en el marco de la Unión Africana Unión Europea a ver yo no sé exactamente cuál es la posición de Anguita últimamente dice cosas raras bueno él en general siempre ha dicho cosas un poco raras pero últimamente por ejemplo bueno ha medio defendido a Salvini lo cual es un poquito raro ¿y por qué ha medio defendido a Salvini? pues justamente porque hay una izquierda que quiere retornar a la soberanía nacional y cree que la soberanía nacional es lo único que protege a los ciudadanos es un punto de posición política y Salvini está poniendo en marcha esa política en Italia no entran que se los arreglan en otras partes o en Italia los italianos primero pero en la formulación de tu pregunta había una segunda parte distinta que es ser proeuropeo o prounión europea no significa necesariamente aceptar como buena la unión europea tal como hoy es y que por lo tanto ser proeuropeo y prounión europea desde una perspectiva progresista significa al mismo tiempo querer cambiar la unión europea en múltiples aspectos en algunos de ellos hemos hablado hoy pero habría otros en los que la unión europea no es la unión europea que alguien progresista quiere que sea ¿más? Mi pregunta es usted es socialista como de corazón y tal pero también es eurodiputado y bla bla es que a lo mejor no te voy a decir las dos cosas el partido socialista ha establecido una serie de presupuestos generales para para España que yo a ver yo no soy politóloga soy socióloga pero no me parecían malos me parecían una política redistributiva bastante justa después de lo que lleva España sin embargo lo presenta en Bruselas y le han dicho que por ejemplo la subida del salario mínimo trae problemas para el trabajo cosa que me parece absurdo porque hay países donde el salario mínimo interprofesional es el doble de lo que se pretende subir aquí entonces yo no estoy en contra de Europa ni muchísimo menos me parece que sería un despropósito que Europa se desfragmentase porque Europa se formó precisamente por algo pero parece un poco escollo porque hay países como son Grecia o lo que está pasando en Italia o lo que está pasando en España que parece que Europa está siendo más un escollo que una ayuda entonces yo usted como socialista y no sé qué le parecerá el gobierno actual pero como socialista y como como parlamentario europeo por ejemplo que piensa que hayan echado para atrás los presupuestos generales del partido socialista bueno en primer lugar no los han echado para atrás todavía vamos quiero decir todavía yo creo que los han echado todavía más atrás aquí dentro que en la Unión Europea pero por una parte y una la mitad de tu pregunta decía Aristóteles Aristóteles decía el principio es la mitad de todas las cosas entonces hay que partir siempre del principio para entender por lo menos la mitad de la realidad la Unión Europea tiene un instrumento de control de las políticas económicas de los países por el simple hecho de que formamos parte de la misma moneda y del mismo mercado y que por lo tanto es imprescindible tener un tipo de control ese tipo de control se establece a través de un mecanismo de estabilidad y crecimiento se llama así ¿no? el problema es que la Unión Europea solo ha actuado sobre estabilidad nunca ha actuado sobre crecimiento y no ha actuado sobre crecimiento por lo que yo os he contado porque no tiene capacidad financiera fiscal económica para actuar sobre crecimiento quiero decir que la mitad de tu pregunta que se refiere a que Grecia u otros países no solamente Grecia es decir Rumanía Bulgaria es decir hay países que están por debajo del 60% de la media de la riqueza de la Unión Europea el problema de que la Unión Europea no tenga una respuesta específica sobre crecimiento en esos países es porque no tiene capacidad fiscal porque los gobiernos de la Unión no se la dan no se la quieren dar la otra mitad de tu pregunta tiene que ver con la estabilidad entonces la estabilidad la Unión Europea no te dice dónde cómo tienes que hacer tus presupuestos lo único que te dice es que tu déficit no puede ser más del 2,1 ¿cómo respetas tú ese déficit? lo puedes respetar de muchas maneras pero por ser más claro lo más claro posible recortando gastos por tanto austeridad en políticas sociales menos educación menos sanidad menos inversión en tecnología menos etcétera etcétera o incrementando ingresos más impuestos sobre energía lo que sea o menos sobre energía más sobre CO2 más impuestos tasa de transacciones financieras más progresividad en el impuesto sobre la la renta de las personas físicas más no sé qué etcétera etcétera este gobierno que es el mío no tiene todavía unos presupuestos pero ya ha anunciado que va a conseguir el equilibrio presupuestario no recortando sino subiendo dos puntos el marginal del IRPF poniendo en marcha la tasa sobre las transacciones financieras poniendo impuestos verdes digamos que hay que quitarse de la cabeza yo no estoy defendiendo la política económica de la Unión Europea que creo que ha sido equivocada en los últimos diez años y no estoy tampoco defendiendo el enfoque de estabilidad de la Unión Europea lo que estoy diciendo es que corresponde a cada país determinar cómo quiere conseguir los objetivos que la Unión Europea le pone el gobierno Rajoy decidió que era con recortes y el gobierno actual todavía no ha decidido porque no tiene aprobado pero ha anunciado que quiere que sea por ingresos y eso es una capacidad que tienen todos los gobiernos de la Unión Europea y como socialista ya que me preguntas pues yo prefiero que sea por ingresos que no que sea por gasto segunda oportunidad para ti y ya nos vamos quería enfocarme una vez más en los presupuestos de la Unión Europea en el marco 2021-2027 tengo entendido de que la propuesta de la comisión era para la European Defense Fund 13.000 millones de euros entiendo perfectamente que es un objetivo importante de la European Defense Fund pero ¿usted cree que es necesario focalizarse tanto en materia económica en este aspecto? ¿no cree que existen otras prioridades primero? Gracias supongo que conoces la respuesta vamos a ver mi grupo político grupo socialista del Parlamento Europeo está en favor de una defensa europea común hay múltiples razones por eso por ejemplo ahora mismo una parte del pequeño chantaje o no pequeño de múltiples chantajes de Trump a la Unión Europea tienen que ver porque la Unión Europea se ha acostumbrado a que su defensa está en manos de Estados Unidos no digo que los Estados Unidos tienen razón en quejarse lo que quiero decir es que la Unión Europea en algún momento tendrá que hacerse mayor decir oye si yo quiero bien si no quiero tampoco pasa nada pero no puedo depender de otros para que me defiendan ahora ¿qué ha hecho mi grupo o qué defiende mi grupo y también el grupo a la izquierda del grupo socialista el grupo GUE no la izquierda europea de acuerdo 15.000 millones pero con ingresos nuevos no a costa de otras políticas de la Unión no a costa de otras prioridades de la Unión que los Estados miembros adicionalmente a lo que aportan a la Unión Europea y en razón a su proporción aporten para la defensa común pero no estamos a favor de que la defensa se financie no ya digo a costa del desarrollo sino a costa de la innovación a costa de la tecnología a costa de otro tipo de políticas pues eso es todo muchas gracias aplausos